¡Bienvenidos a mi canal! Por si no me conocéis, yo soy Nazareth Martín y hoy vengo a mostraros ideitas para San Valentín tanto originales, tanto las clásicas, las de toda la vida de Dios os voy a mostrar un poquito de todo, ¿vale? lo que se puede comprar y lo que podéis hacer vosotros mismos con vuestras manitas ¡Allá vamos con el vídeo! A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta ¡Andra, me gusta! Bueno, vamos a comenzar con las ideitas, ¿vale? Bueno, primero, la primera idea que os voy a dar, que es algo clásico es regalar algún peluchito como estos, que son de la casa de los disfraces de Lepe es algo que es muy normal de regalar en estos días pero yo creo que es algo que hace ilusión Bueno, otra de las ideas que podéis regalar es un colgante, ¿vale? tanto para chicos como para chicas aquí os muestro dos ejemplos para que si queréis y os gusta, pues se lo podéis regalar a vuestros chicos o a vuestras chicas es un colgante que es personalizable, ¿vale? le podéis poner tanto el nombre como algún mensaje Bueno, si no le gusta un colgante, también le podéis regalar una cursanita ¿vale? que esta, por ejemplo, es de acero, bañada en oro o en plata de 18 kilos podéis poner cualquier mensajito de amor para vuestra pareja o vuestros nombres o vuestra fecha o lo que le queráis poner A los chicos que se quieran ya tirar un poquito más adelante también le podéis regalar una alianza, ¿vale? para hacerle nuestro amor, para que siempre la lleve encima en su dedito y así poder hacerle feliz por un día La siguiente idea es una rosa una rosa que no se marchita jamás y la verdad es que es una idea muy, muy guay y bonito, para tu maravilla Una siguiente idea si no le queréis regalar una simple flor, ¿vale? le podéis regalar una flor que en su interior es un tanga es decir, un tanga sexy y romance cada vez Esta cosita que podéis regalar es una noche de hotel en cualquier lugar del mundo mientras estéis con vuestra persona especial o con vuestra pareja o con la persona que queréis yo creo que se lo gustaría a todo el mundo aquí os dejo una idea si vivís cerca de Sevilla yo creo que esto estaría chulísimo vamos encima a disfrutar aparte de la noche de hotel con tu pareja en un Lamborghini o en un Ferrari para flipar Algo que le podéis regalar también que lo vi y me encantó me hizo muchísimas gracias cuando lo vi es un cojín que parece como el hombro de vuestra pareja como si fuera un cojín que cuando no estéis vuestra pareja pues ese cojín os abraza la verdad que está muy bien incluso para las parejas que estén lejos o que están que separar por trabajo o por cualquier cosita o estéis en épocas de estudios y todo eso yo creo que es un detalle muy bonito y muy lindo y también creo que le gustaría a cualquier mujer porque así cuando no estéis vosotros tiene el suplente cojín personalizable, ¿vale? que le podéis poner cualquiera de vuestras fotos y además así lo hacéis a vuestro gusto y mucho más especial también le podéis regalar una mantita personalizada con vuestras fotos y con confeti que aquí la tenéis y os la muestro para que tengáis una idea de cómo quedaría la verdad que el tamaño está muy bien también y el precio mejor también le podéis regalar este marquito en forma de corazón que trae para poner 13 fotos que podéis poner las 13 fotos más especiales para vosotros y si se lo regaláis entonces tendrá este marquito para decorar su habitación su salón el lugar donde quiera de su casa y así no olvidar estos momentos jamás jamás también puedes bautizar una de las estrellas del firmamento con su nombre o con el nombre de vuestro como por ejemplo tu nombre y el de tu pareja y así la tendrá para siempre además trae un certificado del departamento de las estrellas o como se llame ustedes me entendéis y después pues podría llevarla a la playa por la noche y enseñársela y decirle cuál es vuestra estrella en fin toda esa cosa la siguiente cosita que le podéis regalar también es un desayuno especial para los dos algo muy romántico despertarla por la mañana con su desayuno que es algo muy muy bonito en esta página también el desayuno un día antes o un día antes lo tienes que pedir y al día siguiente te lo llevan a casa cual lugar que quieras y si pensáis hacerle desayuno en casa a vosotros mismos o vosotras mismas también le podéis regalar una tacita personalizada que también está muy bien otra cosita que me encanta que también lo vi que no la había visto nunca es un juego que es para poder jugar en pareja un juego romántico no sé cómo será ese juego pero la verdad que me crea muchísima intriga como también lo podéis crear vosotros cogéis papelitos escribís retos escribís cositas así y lo tenéis que ir sacando de un bol y pues vais haciendo esos retos o esas cositas que os pida vuestra pareja porque os haya tocado en el papelito bueno ahora vamos con las cositas que podemos hacer con nuestras propias manos ¿vale? mira podemos comprar esto que seguro que lo habéis visto en Facebook que son las típicas cajitas que tú abres y se abren ¿vale? y después pues por dentro le puedes poner detallitos le puedes poner mensajes le puedes poner chuches le podéis poner todo lo que le queráis poner y solamente tenéis que comprar la caja pero ya todo lo demás lo tenéis que hacer con vuestras propias manos y vuestra imaginación la siguiente cosita que podemos hacer es las cajas de los cinco sentidos ¿vale? solo necesitamos cinco cajitas y en estas cinco cajitas pues le ponemos las cositas que queríamos que le recuerde a nosotros dependiendo de que de que sea si del gusto si del tacto si del olfato del oído todas esas cositas por ejemplo en el gusto cualquier dulce que le encante en el tacto una cremita para que podáis haceros masajes en el oído pues podéis ponerle un CD de las canciones que más les guste o un CD vuestro que tengáis diciendo cosas especiales hacia él no sé por ejemplo el olfato le podéis poner yo que sé algo y que lo tenga que oler no lo sé cositas así está muy bien otra cosita que podemos hacer es una carta de lotería en una carta de lotería simplemente necesitamos para poder mira le escribimos en la carta lo que le queremos decir por ejemplo tales cosas que queramos decirle o por ejemplo invitarle a cosas o decirle cosas bonitas pero claro para que ellos tengan que rascar pues ponerle debajo un mensaje y encima ponerle una capa que para esa capa lo que necesitamos simplemente es mixtor y después necesitamos también pintura eso todo lo mezclamos lo cogemos lo echamos encima por ejemplo si hacemos la forma de un corazón pues lo hacemos en forma de corazón en forma de lo que queramos hacerlo y ya después pues nada más que tienen que rascarlo y ver el mensaje que pone debajo un kit de supervivencia también le podemos hacer un kit de supervivencia en una tarde muy aburrida una noche aburrida una noche aburrida una noche aburrida lo que sea y le podemos poner en una bolsita metida chuche le podemos meter una película le podemos meter no sé cositas así que se pueda después comer entretenerse o le podemos meter algún juego alguna cosita en general cosas que le gusten otra cosita que podéis hacer es regalarle un corcho ¿vale? con vuestras fotitos mensajitos bonitos cosas bonitas hacia él ponerle mensajes ponerle vestitos con vuestros labios todas esas cositas bueno pues aquí acaba el vídeo de hoy espero que os haya encantado espero que os haya ayudado saber que regalarle a vuestra pareja yo lo que he intentado es daros ideas de todo tipo de todas clases más caras más baratas hechas a mano compradas de todas clases entonces ahí tenéis para poder decidir y poder hacer y entreteneros que tenéis unos cuantos días por eso he subido este vídeo hoy en vez del miércoles porque ya está mal en día y es el jueves entonces ahora tenéis tiempo de encargar las cositas y de que os lleguen a casa antes o de hacer vuestras cositas o vuestras manualidades con vuestras propias manos así que nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado este vídeo darle a like si queréis compartirlo con vuestros amigos para que si están en un apurillo igual que ustedes que cojan y cojan ideas de aquí y nada suscribiros a mi canal para seguir viéndonos y estar más en contacto y seguirme en mis redes sociales a la próxima